El hombre de la santilla manda su rumba caliente El hombre de la santilla manda su rumba caliente Que volada mira mi rumba, oye bien como la zumba Oye, bailala tú como yo con esa rica que tengo junto a la zumba Ay, no, bendito, que te digan que tú no vienes con la zumba ¡Vámonos! ¡Vamos ahora, la Zambulica! Así se baila mi rumba Así se baila mi rumba Así se baila mi rumba Camino con una posanduquera ¡Vamos ahora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahora!